Bueno, nosotros estamos apoyando esta iniciativa del Instituto de Familia del Colegio de Abogados vinculado específicamente a la problemática de niños, niñas y adolescentes. Puntualmente lo que se va a tratar y llevar adelante es el abogado del niño, pero engloba todos los derechos y además el análisis de esta nueva legislación que nuestra provincia se ha comprometido con políticas públicas concretas para atender la problemática del niño. El Ministerio de Gobierno participa porque es parte del Consejo Asesor creado por la propia ley y porque además entendemos que este problema es transversal, lo que quiere decir que todos los ámbitos del gobierno se tienen que involucrar para tener niños sanos y protegidos, niños que sean un futuro para esta provincia, tenemos que involucrar a todos los sectores del gobierno. Y en eso estamos, por eso nuestro acompañamiento y en el entendimiento de que las jornadas van a ser muy fructíferas porque se enfocan los problemas desde los distintos ámbitos y además se van a analizar no solo las leyes, sino también casos prácticos. Gracias. Gracias.